La Universidad Latina de Costa Rica ha recibido de parte del CONESUP el visto bueno para unificar los planes de estudio entre las sedes de Heredia y San Pedro, de forma tal que a partir del 2019 no existirán diferencias en los planes de estudio de una misma carrera. En esta transición los estudiantes actuales podrán decidir voluntariamente si desean graduarse con el plan de estudios con el cual iniciaron o en su defecto si quieren finalizar el plan de estudios unificado. Previamente las direcciones de carrera han estado informando del tema a los estudiantes y en esta etapa lo que corresponde es que cada estudiante decida con cuál plan de estudios quiere terminar. La universidad hará un plan donde continuará ofertando los cursos de dicho plan, sin embargo dependiendo de la cantidad de alumnos que haya disponibles se podrían ofertar solo una vez al año dichas materias. Algo importante para las personas que decidan continuar con el plan de estudios original es que si por algún motivo no pueden matricular por dos cuatrimestres seguidos, cuando regresen a la U tendrán que pasarse al plan unificado, con lo cual deben asumir las materias nuevas que tenga el plan unificado. Te invitamos a visitar a tu director de carrera con el fin de que puedas ver las ventajas de pasarte al plan unificado. Pueden revisar juntos tu plan de finalización de carrera y concretar lo más pronto posible esta decisión. Para los estudiantes que tengan menos del 50% del plan de estudios aprobado, les recomendamos pasarse al nuevo plan, ya que este tendrá más opciones de horarios disponibles y tenés la certeza de que este plan estará activo mucho más tiempo que el original.